Hola, ¿qué tal amigos? Soy Chucho Ramírez y los invito a participar en la rifa semanal de estos bonitos balones de Bandamex. Inscríbete en Food Friends o en mi página de Chucho Ramírez. Don Nacho, tenemos la cruda mundialista, ¿cuál es su balance en esta época? Yo ya preveía las situaciones así, porque para mí no fue una sorpresa, sorpresa hubiera sido lo contrario. No fue así, el fútbol no tiene palabra de honor, pero hay que seguir adelante. ¿Qué falta? ¿Qué necesitamos para dar ese estirón? Y no hablando de un quinto partido, sino ya de pasar al primer nivel, de ser serios protagonistas, serios contendientes. ¿Qué nos falta? Volver el estirón, como se dice, ya se verá cuándo. ¿Qué necesitamos, Don Nacho? Usted sabe. Muchas cosas. Yo en este momento no soy como para dar puntos de vista de esa naturaleza. El deseo de que a México le vaya más bien en el futuro, lo puedo dar, pero hasta ahí.